Tiene una publicación ya mítica en Mendoza que se llama La Quinta Pata que es el que dirige La Quinta Pata y estábamos buscándole a la columna del negro un título Pétalos de Rosa ¿Te gustaría? Sí, como que no Soy amante de las flores y más que nada de las rosas y de algunas Silvias y de algunas Miriam Bueno, el negro Ábalo con ustedes aquí en vivo en directo Nos preguntamos primero, el negro no escuchó hoy el discurso de Cristina cerrando la decimoséptima convención anual de la Unión Industrial Argentina Por ahí pasó, también hubo Moyano pasó Débora Giorgi, Julio De Vido y algunos otros miembros del gabinete, pero hoy cerró ella al mediodía En todo caso, yo después haría un pequeño comentario mío pero como se está finalmente, por suerte se ha iniciado el jury de enjuiciamiento contra Otilio Romano Exactamente Hay algunos testimonios muy impresionantes el de Silvio Antivero el de Lufaing Claro, que son reiteraciones porque eso ya son expresiones que se hubieron durante el tribunal en los juicios de aquí Exactamente Pero a mí me llamó la atención no me debería llamar la atención pero me llamó la atención las declaraciones del ex juez Luis Leiva ¿Tu opinión? Yo he leído poco declaraciones concretas de él más allá de que dice que amigo íntimo Sí No he leído o no he escuchado que se haya dicho algo con respecto a la temática en sí Sí, dijo que él lo había acompañado Dijo dos cosas Dijo que él lo había acompañado nada más Sí, dijo dos cosas Soy amigo de él y él lo acompaña Lo acompañó para evitar dijo el acoso periodístico y dice que no sabe qué pasó en la mitad porque en realidad según Leiva Romano se iba el fin de semana nada más Claro No dijo cuál el fin de semana Eso sí Dijo que es el mejor amigo Sí, digamos Esto Bueno, Leiva tiene un pasado como juez muy, muy, muy ¿cómo te podría decir? Complicado Complicado Bueno, pues Así que fue echado Yo creo que fue echado sin ningún tipo de razón Ahí hubo por medio Él Al menos por lo menos fue el que lo puso en cana a A Moneta A Moneta y compañía Así que eso Y no se la perdonaron No se la perdonaron Sí, los quesados Saben, dice que él metió la pata en algunos Algunos Pero era para ponerlo en cana Está bien, vale Allá de los vericuetos jurídicos Mucho más Bueno, eso Mucho más Allá del tema Moneta puntualmente Sí Que le costó la carrera judicial A Luis Leiva Lo que yo no sabía Confieso mi ignorancia Es que Leiva había sido asistente de Romano durante la dictadura Bueno, eso lo dijo él Él estuvo Él fue En esa época Él era secretario De Romano De Romano Bueno Uno tiene que Entender un poco Que bueno Sabía lo que estaba Igual que Romano Sabía lo que estaba pasando A eso me refiero Así que bueno Ahí le caben A generales de la ley Le cabría también Como sería Gran parte De los funcionarios Que han estado al lado Hay un concepto Que se habló mucho Durante los juicios Ahí ahora Lo inmediato Y lo mediato Es decir La complicidad O la Explícita Explícita ¿No es cierto? Inmediata Cuando Bueno Ha actuado concretamente Determinante Pero también Es lo inmediato Cuando ha estado cercano Y tiene que uno suponer Pongámosle el caso concreto Que había estado cercano En una secretaría Como Nacido en esa época La juzgada federal Es el segundo Del juez Del momento A veces Casi te diría Que sabe mal Los procedimientos Que el mismo Ficar Miré cuando estuvo Haciendo su exposición Y su defensa Ante el tribunal Dijo que tenía Cuatro secretarios Que llevaban Otras causas Etcétera Y de la cual La fundamental Él no estaba enterado Que llevaban a esta gente O sea que le tiró el fardo A los otros Claro Pero queda claro Que indudablemente Los secretarios Es una figura Fundamental ¿No es cierto? Claro Tienen que saber El manejo Cotidiano inclusive Exactamente El tema del plazo Ese tipo de cosas Además son Son juristas Digamos Son abogados Claro Son los que llevan Son los que llevan El despacho Finalmente Así que Bueno Yo creo que Para Espigar un poco En algunos sectores Para encontrar culpables Bueno Es para muchos Es para un largo trabajo Es repartido De todas maneras Estamos en marcha Exactamente Sí Está en marcha Bueno Ahora estamos esperando Que venga Febrero Seguramente Que se van a reanudar Sí Después de la feria Después de la feria Y bueno Ahí va a entrar Otro toco más De causas ¿No? Y que van a ser Indudablemente También impactantes Bueno Ahora vuelvo Al discurso de hoy De Cristina Sí Aprovecho que está El negro Para que me ayude Aunque él No lo haya escuchado Y lucir algunas cosas Vos sí lo Sí Lo seguiste Yo lo escuché Prácticamente entero Salvo un momento Que me llamaron por teléfono Bueno Pero ustedes Me estaban convocen Me estaban contando algo Algunos de los conceptos Yo lo tengo claro De todos modos Aunque no haya escuchado Estoy seguro Que ha sido así En el sentido De que Y siempre lo he dicho Siempre Los discursos Las manifestaciones Orales De como es De la Cristina Pública Es todo conceptual Es una cosa extraordinaria Fue muy extraordinario Yo creo que esto Ha sido uno de los Más sólidos Y mirá que es sólida Para hablar Porque estuvo hablando Fue largo No le tomé el tiempo Pero Sí Fue largo Fue una hora Por lo menos Por lo menos Y paseó Su discurso Por Distintos tópicos ¿No? Ella dijo Inclusive Que no iba a repetir Las bondades Del 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 modelo No iba a dar Esos Ejemplos Que viene dando Siempre Sino que se Decidió Hablar Concretamente De 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 la industria En realidad Habló De las Tres patas Del modelo productivo De las tres patas Del modelo productivo De la industria De los trabajadores Y del Estado Y Y su historia Y su historia Contó Inclusive Parte de su reunión Con Obama Cuando Le dijo Mire Este Ah Explicó A esto iba Esto quería Empezar por ahí Escalabrini Ortiz Raúl Escalabrini Ortiz Hombre De forja Que sale El radicalismo Para sumarse Al Al Movimiento Nacional y Popular Decía Que cuando Un economista Te está explicando algo Y vos no entendés Lo que Con términos Los términos Es porque Estaba metiendo La mula Es porque Ojo Cuando pasa una cosa así Ojo El discurso De Cristina Habló De los Términos de intercambio De superávit De déficit Explicó Gráficos Explicó En el aire Gráficos Dijo Si ustedes Toman Si ustedes Toman El gráfico De Inversiones De México De Uruguay De Brasil Y de Una serie de países Aún latinoamericanos Son Líneas quebradas Que Suben Bajan Suben Y bajan Y eso tiene que ver Con los flujos financieros Con Que son más que nada Especulativos Eso Especulativos El El gráfico De la Argentina No tiene esos flujos financieros Tiene Todavía Un superávit Insuficiente Pero un superávit Al fin Superávit De inversiones Y ahí fue cuando contó Y nos explicó A toda la ciudadanía Cómo era la relación El intercambio Con Estados Unidos En los momentos De mayor crisis Argentina La Argentina Tenía superávit Con Estados Unidos Era más Lo que le vendía Que lo que le compraba Yo creo que actualmente Igual No No En este momento La Argentina Tiene Un déficit En los términos De intercambio De 4 mil millones De dólares Y ella explicó Que es un déficit Virtuoso Por ahora ¿Por qué es un déficit Virtuoso? Porque lo que se le compra A Estados Unidos Es maquinaria Que todavía no se hace aquí Pero esto tiene que ver Con el desarrollo Industrial Que ha tenido En estos 8 años La Argentina Además de decir Maquinaria para producir Eso Eso Exactamente Maquinaria para producir Por eso ella se quejó De que Dio el ejemplo De que Le han cerrado A la Argentina La franquicia Para vender limones La Argentina No sé si saben O si escucharon esta mañana Es el primer productor De limones del mundo De exportador El primer productor Y exportador De limones del mundo 30 millones de dólares Es la exportación Argentina A Estados Unidos Y Cristina le dijo Señor presidente Nosotros estamos comprando A ver Tenemos todavía Un déficit Mucho más O sea que tenemos Un déficit De 4 mil millones de dólares No nos jodan Por 30 millones Que nos piden Tanta burocracia Como si fuera La dirección de rentas De Mendoza Lo digo Con conocimiento de causa De manera que Yo cuando escuchaba Esa explicación Entre otras Cuando escuchaba La explicación De por qué Ella le pedía A los Empresarios Que no quieran La chancha Los 20 Y la máquina De hacer chorizo Lo dijo así Textualmente Sí Y cuando le dijo A los dirigentes sindicales Que busquen la manera De canalizar los conflictos De manera de no Jodernos a todos Sobre todo Cuando son problemas Intragremiales Intragremiales Exactamente Este Respetando el derecho De huelga Respetando la necesidad De que un país Que un país avanza Golpes de conflicto Etcétera Etcétera Me hizo acordar A esto de Escalabrín Ortiz La presidenta Explica Y se entiende Por lo menos Yo lo entendí Volviendo a Escalabrín Yo soy un burro Un poco de paso Escalabrín Ortiz Que fue aquel Aquel Que Viendo Y admirando Aquella movilización Del 17 de octubre Del 45 ¿No? Cuando pasaban Las columnas De trabajadores Que vinieron De los cuatro puntos Cardinales Del gran Buenos Aires Dijo Ahí vienen Los nadie De la nada Los de la patria Sublevada ¿No? Eso lo dijo Escalabrín Escalabrín Claro Bueno Estar más clarito Imposible Clarito Imposible ¿No? Así que bueno Este Yo creo que Este Fundamentalmente Bueno Es importante Pétalos de rosa Es importante Comprobar Y cada vez más Yo creo que De una parte Hasta ahora Ya lo sabemos mucho Que frente A este país Hay alguien Que realmente Tiene saberes ¿No es cierto? Y son saberes Profundos Y que lo sabes Volcar Para comprensión De la gente Yo completo eso Con Este Eso porque sabe Mucho No, no Pero hay mucha gente Que sabe mucho Digamos Y no sabe bajar Decís Y hay gente No, no Yo creo que Tiene que ver Además con la intencionalidad Además de la capacidad Digamos Tiene que ver Ella Ese Ubicar En el lugar Que tiene Sobre todo Después de las De las elecciones Insiste con que Aunque ella Es la jefa de estado Y es la presidenta De los 40 millones Argentinos No es neutral Fundamental Ese dato Es importante Y insiste con Que no nos boicoteemos Porque eso también Lo planteaba Bueno, eso Eso quiso decir Claro Porque eso De la neutralidad También es Una falacia Aun cuando se grima Es que los tipos Que Como Se valor No es cierto Sí, sí Los tipos que son neutrales Pero no son neutrales No son neutrales Para nada Yo me acuerdo De la problemática Que hubo Durante las guerras mundiales La Argentina Enarbolaba En principio Era legítimo Estaba Yigoyen En la primera guerra mundial Enarbolaba La neutralidad Pero después La segunda guerra mundial Los conflictos Al interior De varios países En Europa Especialmente Cuando La guerra civil española Ahí no se podía Ser neutral Ser neutral Se levantar Se levantar la bandera De la neutralidad ¿No? Era una falacia Claro No deja de ser Una posición política En la supuesta neutralidad Exactamente Algo que escribió Perón Hasta el último momento Ojo Que de todos modos Ahí tuvo cierta validez Y recién Ya cuando estaba El nazismo Estaba ya derrotado Recién se declara La guerra ¿No? Es decir Tuvo una doble lectura Había que venderle a todos Exactamente Y había que parar La influencia norteamericana Pero en general Es una falacia El concepto De neutralidad Es decir Es igual que independiente Ser independiente La quinta pata Independiente de independiente Arribada No, no Es un amigo mío No La quinta pata Y pétalos de rosas Volverá el martes que viene En una de esas ¿Eh? En una de esas ¿Cómo en una de esas negros? No, más que nada Si me despierto a ti Por la siesta Negro, no podés Pero estamos acomodados Hasta las seis de la tarde ¿Qué querés? No podés Es que ¿Qué querés de nuestra vida? No, está bien No, sí Bueno Voy a cumplir Bueno, yo no soy neutral Porque viene Miriam de Jerónimo Ahora Soy partidario Este, fervoroso De la osa mayor Vamos